Casualmente, hoy Desperte en otoño Ni alegre ni triste Con el alma en paz Luce tu nombre Casi por descuido Camine tu esquina Y casi por azar Casualmente, hoy Asomando apenas Momentos distantes Llegan y se van Ya pasó la lluvia Que rato el aire claro Con extraños ojos Miro mi ciudad Y voy así Pensando en nada Sin alegrarme Ni sufrir Sin desechar Por dar culpa Restos De historias que viví Casualmente, hoy Me extravierte a mí Casualmente, hoy El dolor no duele Ausente de amores De odio De ilusión Veo tu morada Como un viejo cuadro Que no trae nostalgia Que no trae color Que no trae color Casualmente, hoy Este bar sin tiempo Abriendo ventanas Deja entrar el sol Una sombra Una sombra llena Equivando mesas Queda así Enciosa Junto al mostrador Y voy así Pensando en nada Sin alegrarme Ni sufrir Sin desechar Por una culpa Restos De historias que viví Casualmente, hoy Empecé A morir ¡Bravo! ¡Bravo! Me hace corazan Casualmente, hoy Asomando apenas Moviendo distantes